Mírala, 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 mírala cómo viene, directo por el centro. Es pegadito, a él encanta este meneíto, pegadito mami, pegadito. Vamos a darle cintura que esto se puso rico, me sofoco, te doy un besito, tú lo que necesito es cariñito. Se me pega la pared, se me desordena, yo quiero que baile morena. Junto a mí, apriétame y no te despejes, junto a mí, me muestra que eres dura, que tú puedes. Es pegadito, es pegadito, a él le encanta este meneíto, pegadito mami, pegadito. Vamos a darle cintura que esto se puso rico, pegadito, es pegadito. A él le encanta este meneíto, pegadito mami, pegadito. Vamos a darle cintura que esto se puso rico, cintura mami, cintura, cintura mami, cintura, cintura mami, cintura. Vamos a darle cintura, que tú estás dura, ella llega para arriba de mí, sabe como yo me pongo, la filena meneíto, como yo me explico, yo sabes la parándula que soy el tipo, pegadito, pegadito, a ella le encanta este meneíto, pegadito mami, pegadito. Vamos a darle cintura, que tú se puso rico, pegadito, pegadito, a ella le encanta este meneíto, pegadito mami, pegadito. Vamos a darle cintura, que tú se puso rico, junto a mí, apriétame y no te despegues, junto a mí, me muestra que eres dura, como siempre con Genio, el que revuelve la masa, Nelson Díaz. Mira, 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 mira cómo viene.